Mis adorados chicos, he recibido en las últimas semanas llamadas de muchos medios costarricenses preguntándome que por quién votaría este domingo primero de abril. Y bueno, me apena mucho no haber podido atendernos porque quería razonar mi respuesta. Confieso que yo he sido siempre liberacionista. Y antes de opinar quise mirar el pasado reciente y tristemente los últimos gobiernos nos han defraudado. Entre muchos temas, el más evidente es el déficit fiscal. Desde la administración Arias que subió un 5.5% del PIB, el más alto en América Latina en 2010. La administración Chinchilla no solo superó el gasto del gobierno anterior, sino que para el 2013 fue el más alto registrado en los últimos 10 años en Costa Rica. El gobierno actual no supo frenar dicha vorágine de gasto y se pronostica que entregara al país con un 6.5% de déficit. Está claro que arrastramos malos manejos fiscales de las últimas administraciones. La suerte de la Asamblea Legislativa ya está jugada. Lo digo por los que hablan de emitir el voto pensando en los acuerdos legislativos. No hay que desinformar. Los diputados ya fueron elegidos. Los que quedaron tendrán que ponerse de acuerdo, gane quien gane. Hay más retos. Mejorar la infraestructura nacional, aeropuertos, trenes, puertos, calles, la mejora del transporte público, seguridad, educación y sobre todo, generar fuentes de empleo que saquen a los más pobres de esa inhumana condición. Esas son las exigencias para cualquiera que gane. Si bien los últimos gobiernos anteriores nos han defraudado, el ejercicio del voto nos permite apostarle en la mejor opción de las que quedan. Y para ello solo hay dos. Y después de haber mirado los últimos debates y planes de gobierno, arranqué con plantearme, según mis ideales, por quién no votaría. En definitiva, no votaría por una opción que nos deja en el exterior como un país xenófobo y homófobo. No votaría por una opción que divide al país ideológicamente. No votaría por quienes plantean las decisiones más íntimas del ser humano como una enfermedad que debe restaurarse. Votar en contra de los derechos humanos es escupir al cielo. Hoy pueden ser los derechos de la comunidad LGBT. Mañana pueden ser los derechos de las mujeres, de los ancianos, los extranjeros, si tenés un color de piel diferente. Yo no votaría por quien se presenta hasta ese día sin un rumbo claro de gobierno, sin ser simpatizante del PAC y sin entender a muchos de mis queridos amigos liberacionistas, pero respetándolos a todos. Yo me inclino por una opción que pueda unir al país. Me inclino por una opción que gobierne para todos los ticos. Me inclino por Carlos Alvarado y que Dios y la Virgen de los Ángeles protejan a mi cosa recamada.